Los amantes del pop internacional están de enhorabuena con SingStar Pop versión Reino Unido. La saga de karaoke con más títulos del mercado llega de nuevo a Playstation 3, llena de canciones pegadizas y famosas. Sony te da la oportunidad de convertirte en una estrella y formar parte de su comunidad social. La novedad más importante de SingStar Pop para Playstation 3 es que incorpora la función de control de voz que permite moverte por el listado de canciones usando los micrófonos inalámbricos como los tradicionales con cable. Y si quieres disfrutar de esta nueva función en títulos anteriores de la saga, puedes descargarte gratuitamente la actualización que te ofrece esta característica. SingStar para Playstation es un karaoke revolucionario que a través de un pentagrama con notas musicales debemos entonar y seguir la melodía de las canciones para conseguir puntos. Al final de la canción nos puntuará nuestra destreza. Así parece muy aburrido, pero ¿y si te dijera que mientras cantas puedes ver el videoclip? La cosa cambia, ¿verdad? En eso consiste SingStar, cantar tus canciones favoritas y disfrutar de los vídeos. SingStar Pop no incluye novedades exceptuando el uso de control de voz. Los modos de juego continúan siendo los mismos, como el de cantar solo, pasar el micro o el de batalla. Así como el modo dueto a dos voces, que se diferencia del otro modo dueto en que ahora pueden cantar a la vez los dos jugadores y en el otro solo se podía de una forma alternativa. Otra de las opciones que se repiten es el sistema de Playstation Portable, que permite acceder a la SingStore desde cualquier lugar siempre mediante conexión Wi-Fi. En este nuevo SingStar Pop 2009 versión Reino Unido se ha incluido un total de 30 canciones de estilos diferentes. Algunos de los temas que podemos encontrar son Human de The Killers, Living on a Player de Bon Jovi, Angels de Robbie Williams, A Very Little Thing She Does Is Magic de The Police o So What de Pink. Aunque esta treintena de canciones para algunos puede considerarse un listado corto, siempre existe la posibilidad de conectarse a SingStore mediante internet. Así podrás descargarte cualquier canción disponible. Incluso participar en la red social de SingStar subiendo fotos, vídeos grabados mediante Playstation 8 o votar a otros usuarios, participar en encuestas o descargarse fondos. Los vídeos tienen la misma calidad que en las anteriores entregas. Los de Playstation 3 han mejorado respecto a Playstation 2, pero siguen sin ser en alta definición. Esperemos que mejoren en posteriores entregas y que se remastericen. Sin embargo, la calidad musical, como siempre, es estupenda. La interfaz seguirá siendo la misma, tan fácil y manejable como siempre, incorporando un nuevo fondo exclusivo. Además, en el listado de canciones, aparecerá la portada del disco con un fragmento de la canción en vídeo. La versión de SingStar Pop 2009 que se ha publicado en el Reino Unido, nos ha sorprendido por la calidad de sus temas que ha incorporado. El videojuego es el mismo que las anteriores entregas, pero con otras canciones y la actualización mediante la cual, ahora se ha incorporado el control por voz. SingStar necesita nuevas opciones y minijuegos, como los disponibles en la versión de Leafs en Xbox 360. En España, SingStar Pop llegará a las tiendas el próximo 18 de junio con canciones de la oreja de Van Gogh o Nena da Conte. Todos los temas serán de grupos españoles, exceptuando a dos, para que podamos disfrutar de nuestro pop nacional. Ahora puede ser una verdadera estrella con SingStar Pop para Playstation 3. Gracias por ver el video.